Vamos a preparar my cold and flu soup but with a little twist. Bean extra. Vámonos. Para esta sopita tienes que picar bastante serrano. No es para darle sabor, no, no. Tiene que estar picosita. O sea, para que el moco alegre salga muy bien, te haga sudar y pues, it gotta be spicy. También vamos a picar bastante cebolla. Aquí yo tengo cebollina verde y cebolla blanca. Bastante cebolla también es buenísima. Un poquito de jengibre. Bastante ajo. Y pues, estos cuatro acompañados con el limón es usualmente como hago yo, my cold and flu soup. Pero pues, como les dije, la vamos a hacer con un little twist. Mucho más mejor. Solo le vamos a agregar miso. Esto lo puedes encontrar en los supermercados que venden las cosas chinas. Organic miso. Cualquier miso. Sabe riquísimo. Le vamos a agregar kimchi. Esto es ya opcional porque a mí me gusta mucho el kimchi. El sabor que tiene. Y pues, a mí me gusta comprar este miso broth que ya viene listo. Pero pues, le puedes dar aún mucho más sabor. Si quieres usar caldo de pollo, by all means, usa el caldo de pollo. Y si no tienes nada de esto, pues con pura aguita, mija. Ahora, para la sopita yo voy a usar maruchan. Maruchan. O maruchan. Puedes usar la sopa que tú gustes. Yo no tenía las chinas. Siempre uso maruchan si es que no las encuentro. En una cazuela china le vas a agregar tantito aceite. Nomás para poder sofreír la cebolla y el serrano. Aquí lo vamos a sofreír como de un minutito solamente. Está súper caliente. Solo necesitas más. Le vamos a agregar el ajo y el jengibre. Y lo vamos a sofreír también. Por un minutito. Listo. Ahora aquí le vamos a agregar el kimchi. El kimchi si lo quieres guisar está bien. Si lo quieres poner así frío también. Yo le voy a agregar todo. Porque me encanta muchísimo. Le vamos a agregar también el miso. Aquí yo le voy a agregar una buena cantidad de esta pasta. Acuérdense. Miso paste. Sabe riquísima. Yo creo que no lo ve. Usualmente yo solamente lo hacía con agüita, cebolla, serrano. Ah, y la salsa soya. No se les olvide. Y limoncito. Y no hombre. Me ponía a sudar de lo de tan picoso que estaba. Pero estaba rica. Y pues así es como me enseñaron a hacerla. Pero después pues ya sabes. Excuse me. I'm basic. Empecé a agregarle cosas. Cambiarle cosas. Y pues darle mucho más sabor. Y pues ese es uno de mis favoritos. Ahora sí. Ya que guisamos muy bien el miso. Ya lo incorporamos bien. Ahora sí. Vamos a agregarle el miso broth. Aquí pues va a ser la cantidad de sopa que necesites. Usualmente dice que no le agregues agua porque solamente necesitas esto. Pero a mí me gusta enjuagar el container con tantita agua. Y pues tenemos mucho sabor. Entonces yo no voy a misar on anything. Ahora sí. Que no se te olvide la salsa soya. Le vamos a agregar un chorrito de salsa soya. Esto se lo puedes ajustar ya después si gustas. Le puedes agregar limoncito aquí cuando se esté guisando. Bueno no guisando. Cociendo. O se lo puedes agregar ya después. Sartillón. Ahora sí. Aquí en bajito por unos 10 minutitos. En grado caso que a ti te gusta que sepa como a carnita porque este no tiene sabor a carnita. Puedes usar Better Than Bouillon que es de pollo. Puedes usar el de res. O si quieres también agregarle los paquetitos de la maruchan. Solamente uno. Porque si no va a estar muy salado. También se lo puedes agregar. But that's totally optional. Mientras eso está hirviendo vamos a poner el agua a hervir. Y aquí vamos a cocer nuestra maruchan. La cantidad que ustedes necesiten. Aquí solamente vamos a que se cosa tantito. No completamente. Y después de 10 minutitos esta sopita pues está lista. Después de tanta tosedera porque está picosísimo. Pero rico. Ya lo probé. Vamos a servirlo. En cuanto esté la sopa córrela por el agua fría. Para que así no esté pegajosa. La cuelas muy bien. Y la agregamos a un plato. Ahora sí. Agregando ya la sopita pues lo vamos a hacer a un ladito. Para poder traer nuestro caldito. Y con mucho cuidado vas a servirlo porque esto está hirviendo. It smells amazing. Check this out. No hombre. Con esto. Hasta para la cruda. Ahora sí. Como les dije. Yo hago mi cold and flu soup súper básica. Fácil. Pero. I'm going to be a little extra. Y quería darle un poquito más de sabor. Like a ramen. Entonces. Por eso cambié los ingredientes. Pero. En sí. Como les digo. My cold and flu soup siempre consistía solamente en serrano. Cebolla. Limoncito. Salsa soya. Y un paquetito de donde viene la sopa. Eso es todo. Pero la cosa es que tiene que estar bien picoso. Ahora aquí ya le puedes agregar. Any extras. Que quieras. Por ejemplo. Este serrano. Cilantro. Cilantro. Este. Pelotito. Un pedacito. De mantequilla. Y aceite de ajonjolí. Esto ya es muy opcional. Y claro. Pues no se te olvide. El limoncito. Oh my God. Y estando bien mormada. No hombre. Alright. So we're gonna add. Oh Dios mío. I can't see what I'm doing. We're gonna add our butter. La mantequilla. A ver. Hasta allá. Y con lo caliente. Pues se va reditiendo. Y le va a dar saborcito. Esto es solamente para realzar el sabor. Si gustas. Aceite de ajonjolí. Es para dar sabor. No para cocinar. Un chorrito solamente. A little goes a long way. Y vamos a derretir primero lo que es la mantequilla. Y después le voy a agregar el elotito y el cilantro. O sea la foto. Pues la foto. Bueno pues. There we go. Ya le agregué el elotito. El cilantro. Y pues solamente falta to dig in. Acuérdate pues. Ya aquí. Pues es cuestión de preferencias. Yo lo quise hacer de esta manera. Porque quería cambiarle un poquito. Como les digo. Es muy básica mi cold and flu. Pero así de esta manera. It is so good. Más con el kimchi. Y pues. Con permisito. This is awesome. Está súper riquísimo. No le piden nada a los. A los rumens. Que duran horas para hacer el caldito. Aquí nos ayudamos mucho con el miso. Que lo puedes conseguir en la Walmart. Lo que es el caldito. El miso. La pasta. Lo consigues donde venden las cosas. Allá. De la China. Pues. Y si no lo tienes. No te preocupes con el puro caldito. Que venden. En ese cartoncito. Que te compartí. It is amazing. Síguelo tal y como lo hice yo. And you're gonna love it. You are gonna love it. Bueno. Ojalá les haya gustado. Me regalen un like. Se suscriban a todas mis redes sociales. Y yo los espero hasta la próxima. Ojalá. Y me recupere pronto. Muchísimas gracias. This is bossing. It's delicious. Sheesh. Y cambiando de tema. ¿Quién le interesa saber cómo es que yo hago mi easy peasy pozole? Algo súper fácil. Rápido. Pues en sí el pozole es rápido. Pero eso es un poquito más. Pero aún queda riquísimo. Comment down below.